caros amigos del club 4x4 rock guerrera le agradece que estén viendo este vídeo de concientización especial por el corazón de todos para ayudar a una familia que necesita vemos el débola que quedó herido después de la gira que estuvo en chorrera donde tuvo una participación destacada saludos Kikín no digas que no tenemos vídeos tuyos ahora disculpen tenemos una difonía producto de la lluvia que encontramos allá hay varios también que están malos para ellos nuestro club 4x4 herrera es eminentemente para hacer la voz social aparte de disfrutar de los carros las relaciones del 4x4 también llevamos ayudas que ellos se lo necesitan por ahí vemos uno de los motorizados también que nos acompañó este muchacho era de la aeronaval tienen dos motos que participaron en un 4 wheel el frío no era tan duro pero sigue en una parte se puso violento se atacó el carro del prezzi un carro americano grande y costó como tres horas y sencillo sacarlo de donde estaba también tuvimos la participación de Rubé de su 4 wheel el muchacho siempre nos acompaña un cacho valiente de repente pronto también tendrá su vehículo 4x4 pero en fin y bienvenido al mundo el 4x4 es parte de la familia como decía nuestro club familiar compartimos con nuestras esposas hijos pasamos bien grande es la diferencia nosotros compartimos toda la puerta tan abierta a todos y venir a participar que comparta nuestra visión y se trataron con dos carros, trataron de sacar al carro de el precio pero que va, fue bastante difícil ahí no, cayó con torres, ya la aguacera ya no, la aguacera sin los tragos pero se siguió en las labores 4x4 es como les decía fuimos a visitar una familia que la niña tiene 12 años tiene problemas con la cervical ya le mandaron algunos exámenes algunos se lo han hecho, faltan unos tratamientos, algunas medicinas pero de repente no se van con la rapidez que lo necesita y el papá de muy escasos recursos vive muy humildemente y entonces vamos a ver de qué manera podemos colaborar lo que está con la ayuda de tal vez muchos de ustedes, nuestros colaboradores, amigos que les gusta el 4x4 y también hacen algo en labor social mejor parecido al fin nosionamos enero carros así que es preparado y como nosionamos toda la esta culebra zapera que estaba en el área en fin tenemos la peseta allá arriba que se rompió una base motor pero bueno, esto es parte de del deporte y lo disfrutamos Al final el carro Juan Torres fue que sacó al Cheyenne Ahí vemos ahora el carro de Reinaldo También ya ha ido a muchas competencias Ya estamos después del trigo Todo el mundo salió sucio en lo dado Pero todo el mundo es feliz y contento Ahí se le ve en la cara a todos que están felices Llegamos al área de la residencia de la familia Boniche Donde le entregamos algo de alimentos, comida Quedamos que al día siguiente regresaríamos Debería hacerle las entrevistas correspondientes Para conocer a fondo su caso Y ver por donde podemos canalizar el apoyo de esa familia Esa familia es muy humilde Ahora van a observar la residencia Tienen agua, manual electricidad Las líneas eléctricas pasan por el lado de atrás Hay 11 casas en esa área Pero electrificación rural no ha llegado ahí De repente alguien que vea y escuche este video Si puede aportar algo ahí Para ver cómo se puede manejar esto Ahí está la abuela de la joven Ahí se le entregó, se le dio comida en seres básicos del lugar Fueron entregada ahí por el Juan Torre también Que aportó ahí Ahí está el tesorero a la derecha A la izquierda tenemos el presidente La señora Ahí está la joven Con su abuela Muy muy humilde, muy buena gente Ahí está la gente partiendo después de su rato ahí en relax Después de una jornada tan larga Juan Torre su esposa Algunos amigos que llegaron allá a recibirnos Ahí está Lalo también Ese es el poder tras el poder lo que vieron ahí Todo el mundo disfrutando un rato Y contando las anécdotas que habían pasado Dan el poder tras el poder nuevamente El poder tras el poder Bueno, esta es la humilde vivienda de la familia Boniche En los llanos de U Como observarán Parecen de muchas facilidades Que para nosotros es común Pero para ellos sería un lujo Las palabras sobran En este caso No hay forma de describir La foto lo hice todo Está la licenciada Migdalia Haciéndole una entrevista Mi esposa haciéndole eso La entrevista Está la entrega De un pequeño aporte económico A Don Boniche Y bueno señores Ayúdenos a ayudar